por la presentación y muchas gracias a todos aquellos que están del otro lado escuchando y participando de este primer simposio de evidencia de vida real. Y de lo que me va a tocar hablar en los próximos minutos es acerca de cómo la historia natural de la esclerosis múltiple puede verse enriquecida a partir de la evidencia que surge de la vida real y cómo eso aumenta nuestros conocimientos. Estos son mis conflictos de interés. Y hace unos minutos Oscar nos hablaba acerca de a qué llamamos historia natural de la enfermedad. Sabemos que en esclerosis múltiple esto conlleva prácticamente toda la vida del paciente donde la enfermedad se manifiesta en un primer momento a través de un primer evento clínico y estos eventos clínicos se irán repitiendo en el tiempo conformando ese espectro a lo que llamamos esclerosis múltiple recaída, remisión o fenotipo recaída como es la denominación actual. Oscar recién nos habló también acerca de cuáles eran aquellos factores que fuimos conociendo a través de vida real y que podían impactar en la evolución de estos pacientes como el número de recaídas, cómo se restablecían de esas recaídas, cómo progresaba el EDSS, etcétera, etcétera. Y ahora nos vamos a concentrar en aquellos fenotipos que son progresivos. En donde por un lado tenemos a todo ese grupo de pacientes que en la medida en que evolucionan la historia de la enfermedad tiende o llega a convertirse a la forma secundaria progresiva teniendo o no teniendo actividad clínica y un subgrupo muy particular de pacientes que son aquellos que conforman el fenotipo primario progresivo. Entonces, vamos a ver qué es lo que conocemos, qué es lo que nos han aportado los estudios de vida real acerca de estos fenotipos progresivos. Uno de los primeros estudios que se hace y que involucra seguimiento de pacientes e historia natural de pacientes es este que les muestro acá, en donde lo que nos permite conocer es qué ocurre con esos pacientes a medida que transcurre el tiempo. Y como vemos acá, al cabo de unos 10 años, y esto es historia natural donde no va a mediar ninguna intervención farmacológica, alrededor de los 10 años o entre los 10 y los 15 años, más del 50% de los pacientes con esclerosis múltiple, recaída remisión, habrán ingresado ya a esta fase progresiva de la enfermedad. Y después de 25 años, el 90% lo habrá hecho. Y lo que implica, además, el ingreso en este momento de la evolución de la enfermedad, que estaba definido como el tiempo en alcanzar un EDSS de 6, o sea, de requerir asistencia unilateral para la marcha. También hemos conocido, y en estudios más recientes de estudios de poblaciones, que existen ciertos factores que se asocian significativamente a una progresión mucho más rápido de la discapacidad una vez que el paciente ingresa a la etapa secundaria progresiva de la enfermedad. Y estos análisis que se realizaron a partir de estos datos, y que tiene que ver con seguimientos de pacientes de vida real, fueron el sexo masculino, el tener una menor edad al inicio de la etapa secundaria progresiva, cuanto menos tiempo transcurría entre el inicio de la enfermedad y el ingreso a la etapa secundaria progresiva de la enfermedad, peor iba a ser su evolución, y por supuesto, cuanto mayor fuera el EDSS al inicio de esta etapa, también iba a ser un marcador de peor evolución en los pacientes. ¿Y qué sabemos acerca de la historia natural de las formas primarias progresivas de esclerosis múltiple? Algunos datos o algunos estudios que se hicieron, como este, por ejemplo, en British Columbia, en Canadá, nos muestra que si establecemos en cuanto a la relación hombre-mujer en este fenotipo, vamos a ver que suele ser más común en las mujeres, sobre todo cuando inician más jóvenes este fenotipo, y no vamos a ver ya diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a inicio de forma primaria progresiva de la enfermedad, una vez que alcanzan los 50 años. Si nos fijamos si hay diferencias entre formas primarias progresivas y a recaídas remisión en cuanto a cómo es su debut, sí existen, y generalmente los síntomas de inicios motores, cerebelosos, ataxia o de tronco encefálico, fueron los más comunes en las formas primarias progresivas, y eso, por supuesto, también se asocia a una mayor discapacidad en los pacientes. Y comparando nuevamente el grupo hombre-mujer, habíamos visto que a partir de los 50 años no hay predominio de hombres o mujeres en cuanto al inicio de este fenotipo, solamente lo único que se vio es que los hombres podían tener una discreta tendencia a presentar como síntomas de inicio ataxia o manifestaciones del tronco encefálico. Pero en líneas generales el comportamiento era prácticamente igual entre hombres y mujeres fundamentalmente a partir de los 50 años. Y dentro de este estudio en el cual se siguió durante 10 años, es un estudio multicéntrico a una cohorte de pacientes con formas primarias progresivas, vamos a ver que más o menos encontramos lo que habíamos visto antes. En cuanto a qué factores predictores de peor evolución van a hacer que tenga una mayor discapacidad para la marcha, o sea, que inicie con síntomas motores y que eso empeore rápidamente, con lo cual impacta sobre su LDSS, se agregan en estos estudios volumen cerebral, porque ya son estudios más contemporáneos, entonces lo que se ve es que una mayor pérdida de volumen cerebral dentro de los primeros años de historia natural de los fenotipos primarios progresivos se asocia a una peor evolución. Y comparativamente, más allá de que no haya diferencias en cuanto a la frecuencia de hombres o mujeres que después de los 50 pueden ser impactados por este fenotipo, en caso de ser hombre, la evolución suele ser un poco peor. Por eso vemos que si queremos conocer el comportamiento de una enfermedad a lo largo del tiempo, es muy importante la evidencia que vamos a poder obtener a partir de generación de datos de vida real. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Para poder generar estos datos, necesitamos contar con registros. Y acá vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, la mayoría de ustedes conocen a MSBASE, que es este registro multinacional que está basado en plataforma web y que involucra prácticamente a pacientes de todo el mundo, pero con mayor representatividad de Europa y Australia. Ahora se están incluyendo países asiáticos y no es tan importante la representación de los países latinoamericanos. Si miramos qué es lo que ocurría, y esto es una actualización, al 1 de octubre de este año, había en este registro 73.172 pacientes. Uno, cuando ingresa, puede ver cómo están distribuidos según su fenotipo estos pacientes. Y lo que se veía acá es que un 17% de este gran cohorte de pacientes tenían formas progresivas de la enfermedad. Después estaban discriminadas entre aquellos que eran secundarias progresivas, que eran alrededor de casi un 11%, un 4,5% formas primarias progresivas, y un 1,64% un curso progresivo con recaídas. En realidad, tengamos en cuenta también que la clasificación que se usa acá puede llevar un poco a la confusión, sobre todo por no saber dónde encajar exactamente ese pequeño grupo de progresivas con recaídas, porque de hecho esta forma de clasificar al fenotipo se excluyó de la última revisión, que fue la que se publicó en el año 2014 y que se llevó a cabo en el 2013, justamente por considerarla confusa. Porque podríamos incorporarlos tanto al grupo de secundarias progresivas cuanto al grupo de primarias progresivas. Pero diríamos que globalmente, en este gran registro, un 17% de todos los pacientes incluidos tienen fenotipos progresivos de la enfermedad. Y es importante poder contar con todos estos datos, porque más allá de saber cuál es su fenotipo, tenemos o se tiene incluido en estos registros más datos de pacientes. Una de las cuestiones es si tal vez la proporción de pacientes con formas secundarias progresivas de la enfermedad no sea más alta a la que realmente estamos viendo, justamente por las dificultades que tenemos para poder establecer el momento en que se produce la transición del fenotipo a recaídas al fenotipo secundario progresivo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque todavía no existe una definición que sea universalmente aceptada. Contar con registros, contar con datos y a partir del análisis de los mismos podemos intentar llegar a definiciones como fue lo que ocurrió acá, en donde además de que a un grupo o una muestra de pacientes incluidos en estos registros fueron analizados por un grupo de expertos, todo el resto de los pacientes que se incluyó, lo que se hizo fue revisar cuáles eran los parámetros que podían definir mejor la progresión de la discapacidad a largo plazo. De toda la gran combinación que se hizo de distintos parámetros y de distintas definiciones, se trató de concluir a ver cuál de las combinaciones de los parámetros considerados nos permitía llegar a un diagnóstico oportuno que nos permitiera ver si era la actividad de la enfermedad la que influía o no en la progresión de la discapacidad. Y esta es a partir de esos datos lo que es considerado como la mejor definición o por lo menos la que tuvo mejor performance para identificar a estos pacientes. Y que tenía que ver con la progresión a nivel del EDCS en determinados puntos, obviamente, y según su basal, que por supuesto no hubiera recaídas partir de un grado mínimo de discapacidad que se tomó como 4 y que afectara de determinada manera a un sistema funcional y que en la clasificación llevaba el puntaje de 2 y que además esta progresión estuviera confirmada en un marco de 3 meses. 3 meses en una progresión sostenida de la discapacidad nos puede alertar en un paciente reuniendo estas características que ya está ingresando a la forma secundaria progresiva de la enfermedad. De manera tal que algunas de las cosas o de los datos que luego de su análisis permitieron darle mayor estabilidad a esta definición fueron que saquemos a las recaídas como factor que pudiera influir en la progresión de la discapacidad. Esta definición o utilizando esta definición permitió identificar un 18% de pacientes más que se convirtieron en la forma secundaria progresiva versus el 14% en donde se dejaba librado al criterio médico. Cuando el médico consideraba que ese paciente estaba ingresando a la etapa secundaria progresiva y utilizando esta definición y comparada con el criterio médico tenía una sensibilidad y una especificidad altas del 89% y del 86% respectivamente. Y algo que es aún más importante es que permitió adelantar en 3 años el diagnóstico de este fenotipo de esclerosis múltiple. De manera tal que existe todavía un momento de incertidumbre, sobre todo en los médicos que vemos pacientes con esclerosis múltiple, para terminar de definir que se ha producido la conversión. Y es interesante porque a partir, y esto tiene que ver con datos que se generan de la vida real, queríamos conocer cuánto o cuán prolongado era ese periodo de incertidumbre en nuestro país. Y lo que se vio en este trabajo multicéntrico, participaron cuatro centros de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se vio que el tiempo de incertidumbre o ese periodo para poder definir que el paciente estaba ingresando a la etapa secundaria progresiva de la enfermedad era de 3.3 años y que se tardaba aún más en relación al tipo de cobertura de salud que tuviera ese paciente. Indudablemente porque aquellos pacientes con inadecuada o con ausencia de cobertura de salud, por supuesto tienen muchas más dificultades para poder acceder a sus controles médicos y eso indudablemente está relacionado con que se extienda aún más ese periodo de incertidumbre. Pero el dato interesante es que en nuestro país tardamos como promedio tres años en llegar a definir o a convencernos, utilizando solamente el criterio médico, que un paciente ha progresado a la forma secundaria progresiva de la enfermedad. Se ha terminado y ya está a punto de publicarse y que esto también es generar evidencia a partir de datos las recomendaciones argentinas para definir y estar todos de acuerdo en qué momento decir que alguien tiene un fenotipo secundario progresivo y ver que esta incertidumbre que pudo evidenciarse en este trabajo disminuye significativamente. Analizando aún más dentro de MS-Base cuál era el riesgo de llegar a conversión, más allá de haber establecido o propuesto esa definición, no encontraron nada nuevo respecto a lo publicado por cohortes más reducidas de pacientes, pero sí el dato interesante que surge es que a lo largo de sobre todo estas últimas dos décadas pudo verse que el uso de drogas modificadoras de la enfermedad extendió el tiempo de conversión a esclerosis múltiple de 15 años, que era lo que hablábamos o lo que habíamos mencionado anteriormente, a más de 30 años. De manera tal que de alguna manera nos estamos anticipando algo de lo que vamos a estar discutiendo mañana, que es la efectividad de las drogas inmunomoduladores en el mundo real y fuera de los ensayos clínicos. ¿Tenemos datos de Latinoamérica? Sí, tenemos datos de frecuencias de fenotipos. Estas frecuencias de fenotipos van en rangos muy variables. Vamos a ver que van desde el 1 hasta el 50%. Juan, en una de sus presentaciones hoy, hablaba de que si bien existen datos en Latinoamérica, todavía son escasos y debemos de mejorarlos en cuanto a calidad. Y de hecho, si bien esta información es de mucha relevancia, proviene de centros que son aislados de cada uno de estos países, con lo cual es un poco difícil sacar una conclusión general acerca de la real frecuencia de la esclerosis múltiple secundaria progresiva en este subcontinente. Juan también presentó a lo largo del día este registro argentino y que se relevare. Y entonces, a partir de los datos de relevan, que sobre un total de 1.723 pacientes que había en el momento en que se hace este corte, pudimos ver que el 6, casi el 7% tenía una forma secundaria progresiva de la esclerosis múltiple. Cuando uno compara distintos registros, uno ve que estos datos son muy similares a lo que se observa en el registro italiano de esclerosis múltiple, independientemente de que el número de pacientes incluidos es mucho más alto, pero la proporción de pacientes con formas secundarias progresivas de la enfermedad es muy similar. Y por supuesto nos permitió hacer una comparación con aquellas arrecaídas remisiones, en donde confirmamos algo que por supuesto dábamos por sentado, pero siempre cuando tenemos datos que lo confirmamos, a partir de lo que obtenemos de un registro son mucho más fidedignos. Por supuesto, sabemos que las formas secundarias progresivas tienen una mayor cantidad de lesiones infratentoriales y lesiones medulares, tienen menos actividad en la resonancia magnética, que obviamente si lo comparamos con las formas arrecaídas remisión, el porcentaje bajo tratamiento es menor, pero tengamos en consideración que recién ahora hay fármacos disponibles para este fenotipo, que están mucho más discapacitados, que menos tienen actividad inflamatoria y que también menos pacientes suelen presentar nuevas lesiones en la resonancia magnética. Pero este es el comportamiento de nuestra población de pacientes con esclerosis múltiple en Argentina y ahora sabemos que alrededor del 7% lo tienen. Probablemente cuando empecemos a trabajar más en detalle en la definición de esclerosis múltiple secundaria progresiva, veamos que puedan producirse modificaciones probablemente en este porcentaje. ¿Y qué sabemos de primaria progresiva? También tenemos algunos datos de frecuencia variables y esos datos variables varían entre el 8 y el 31% de acuerdo al lugar donde se haya llevado a cabo el análisis. Hay muchos menos estudios de incidencia en América Latina y también en este caso la prevalencia es baja, varía entre 0.1 a 1.1 por 100.000 habitantes, pero por supuesto cuando uno analiza hay gran variabilidad y heterogeneidad metodológica en los distintos trabajos. Uno de los factores y que sabemos es que en Latinoamérica coexisten una gran cantidad de etnias y de manera tal que es interesante conocer si el comportamiento de la enfermedad y en sus distintos fenotipos varía según la etnia. Y este es un trabajo muy interesante que proviene de Brasil en donde ellos vieron que aquellos pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva y descendencia africana alcanzaron determinados hitos de discapacidad y que tenían que ver con el tiempo en que llegaban a un MDC de 3, de 6 o de 8 mucho más rápidamente que aquellos que tenían una etnia caucásica. De manera tal que tal vez o probablemente en Latinoamérica el efecto de la etnia tenga un impacto significativo sobre la progresión de la discapacidad y no es lo mismo el comportamiento en un grupo que en otro. Tenemos datos también finalmente y a partir de relevar de qué es lo que ocurre con las formas primarias progresivas en nuestro país y el análisis de esta cohorte de 144 pacientes incluidos en el registro y que representan un 7% del total de la población, que es muy similar a lo que decíamos recién de los fenotipos secundarios progresivos, utilizando los criterios diagnósticos del 2017, nos mostraban que de esta cohorte de pacientes un tercio de ellos estaban desempleados y esto directamente relacionado a sus niveles de discapacidad y que casi el 70% de estos pacientes tenían un certificado de discapacidad que en cierta manera confirma las dificultades que tienen, que en la mayor parte de los casos eran motoras y que obviamente era mayor el porcentaje de pacientes con certificados de discapacidad en aquellos que tienen mayor disabilidad. ¿Qué es lo que vimos además como otras características? Por supuesto que estos pacientes tenían muchas lesiones medulares, algo bastante similar a lo que ocurre con los fenotipos secundarios progresivos y que pocos de ellos tenían lesiones activas en la resonancia magnética. Un 31% de ellos fueron clasificados como formas activas porque tuvieron o bien una recaída o bien actividad en la resonancia magnética durante el seguimiento. De esta cohorte vamos a ver que 43 pacientes que representan un tercio de la población solamente estaban recibiendo tratamiento, la mayoría de ellos con ocrelizumab. Obviamente no hay más datos al respecto por el relativo poco tiempo que tiene de uso el fármaco en Argentina, pero lo que se vio es que aquellos pacientes que eran tratados y si los comparábamos con los no tratados solían ser más jóvenes, tenían un menor tiempo de evolución de la enfermedad y una menor discapacidad del EDSS, que la verdad son las características de los pacientes ideales como para poder impactar de una manera significativa en la evolución de la enfermedad. Pero entonces vean como a partir de los datos con lo que contamos ahora en Relevaren podemos mostrar realmente cuáles son las características epidemiológicas y clínicas de pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva. El otro tema también de discusión es si en este tipo de pacientes la persistencia de actividad, ya sea clínica o imaginológica, puede impactar en progresión de la discapacidad. Y tenemos también datos como para aportar sobre población argentina acerca de qué es lo que ocurría en este estudio que incluyó casi 180 pacientes y lo que se vio, y fíjense acá, también que son los tiempos a alcanzar determinados hitos en la escala del EDSS 4, 6, 7 y 8. La actividad de la enfermedad por clínica y por imágenes, si bien no modificaba el tiempo que pacientes activos o inactivos tardaran en alcanzar un EDSS 4, que era bastante similar en todos ellos, si después aceleraba los tiempos a alcanzar niveles más altos de discapacidad. Lo mismo ocurría con la presencia de recaídas y su relación con la progresión del EDSS. No modificaciones en llegar hasta EDSS 4, pero sí aceleraba los tiempos a alcanzar niveles más altos de discapacidad. Y en cuanto a la resonancia magnética, se vio, hay que tener en cuenta que es mucho menor el número de resonancias que están incluidas como datos dentro de Relevaran, el impacto más significativo que se vio es a nivel de los tiempos en alcanzar un EDSS de 7. Pero en conclusión podríamos decir que en nuestra población, así como tenemos datos de lo que ocurre en otras partes del mundo, la persistencia de actividad clínica fundamentalmente impacta en la progresión de la discapacidad. Y también se fueron aportando datos desde imágenes para conocer un poco más qué es lo que ocurre con la evolución natural de la enfermedad. Sabemos que si hay una mayor atrofia de sustancia gris, sobre todo en los primeros años de evolución de la enfermedad, son pacientes que van a estar mucho más discapacitados, tanto cuanto ese compromiso es de la sustancia gris neocortical, cuanto profunda, sobre todo a nivel de los tálamos, y que eso correlaciona con una mayor discapacidad tanto física, cuanto cognitiva en pacientes con fenotipos primarios progresivos de la enfermedad. Y que obviamente la velocidad a la cual se produce atrofia cerebral en este fenotipo es mucho mayor y evoluciona más rápidamente que en los otros fenotipos como ocurre, por ejemplo, ya sean secundarias progresivas o en pacientes con fenotipos a recaída remisión. Vemos entonces la gran cantidad de datos, la gran cantidad de cosas que podemos conocer a partir de los distintos estudios que se generan a partir de vida real y que nos dan a conocer aspectos de la historia natural de la enfermedad. Por supuesto que contar con registros y que esos registros tengan una rigurosa recolección de los datos y que eso además implica todo un trabajo colaborativo y multicéntrico nos va a permitir y de hecho nos está permitiendo conocer en Argentina la evolución natural y vemos que estamos teniendo datos de cómo se comportan estos fenotipos en nuestro país y después podremos establecer comparaciones con poblaciones incluidas en otros registros y ver en qué nos parecemos y en qué no. Por lo menos por lo que nos han mostrado alguno de estos estudios, el uso precoz de drogas modificadoras de la enfermedad retrasa la conversión esclerosis múltiple de 15 a 30 años, o sea que la duplica, con lo cual estamos manteniendo al paciente en mejores condiciones y durante periodos mayores de tiempo. Y después vamos a ver probablemente que la utilización ya de fármacos en fenotipos o indicados específicamente para fenotipos secundarios progresivos o primarios progresivos también nos modifiquen de alguna manera la historia natural de estos fenotipos y después la historia que les vamos a contar seguramente va a ser diferente. Y les agradezco muchísimo por haberme escuchado.